Tal vez nuestro destino no era de estar juntos Pero jamás olvidaré los bellos momentos que viví contigo Te deseo lo mejor y que seas feliz Con tu nuevo amor Con el estilo única de Vivian González Y los amantes en el zapateo Si te vas en mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No lo podré olvidar nunca más Que seas feliz Con tu amor que encontraste Y ojalá nunca sufras como yo No lo podré olvidar nunca más No lo podré olvidar nunca más No lo podré olvidar nunca más No lo podré olvidar nunca soñé No lo podré olvidar nunca más No me aplausna